Hola corazón, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto saludarte en este día tan maravilloso. Oye, ¿sabes qué? Uy, las cartas hoy quieren hablar de la kármica o del kármico. A mí me llega la kármica, la persona karmática que está en la vida de tu persona especial o de alguien que tú conoces y tienes interés o de tu propia vida. Nada más me están hablando de que te diga la kármica está que se le comen los demonios, que está que arde Roma, que tiene las pastañas ardiendo de celos, de rabia, de impotencia, de híjole, no sé lo que habrás hecho o lo que no para que esta persona se enoje. Yo creo que tú mismo o misma nada es nada más que esta señora o este señor, ¿vale? y de cual estamos hablando, pues se le está acabando el turno y tú puedes sentirte, híjole, en primer lugar satisfecho. Excepto que tú eres la kármica o el kármico y me estés escuchando, entonces esta lectura es igual para ti para hacerte ver lo que no estás viendo. Órale, vámonos. Aquí ya hablamos de la situación del triángulo amoroso. Ya hablamos de las interferencias de terceras personas. Para algunos de ustedes, esta persona, la o el kármico, vamos a decirle la kármica y ustedes le ponen el género, ¿ok? Esta persona es una energía que puede ser de la piel morena, apiñonada, ¿vale? De pelo moreno, castaño, ojos oscuros, pecas, algunos de esas personitas, ¿vale? También ya un poquito pelo canoso, pero sí traen una apariencia sensual, sexy. Si no es tu caso o si eres tú esa persona que trae ese flow, wow, perfectamente bueno, pero lo que te quiero decir es que esta persona quiere hacer puntos por su atracción física, por su apariencia, ¿no? Se piensa que es irresistible. No, mi amor, espérame. Puedes tener unas nalgas bien apretadas, unos senos padrísimos. Puedes tener un cuerpo como hombre que dice, las mujeres me derrito. Pero en cuanto que abras la boca nada más sale un puff, entonces perdiste todo. O esa persona. Entonces, la kármica, esa situación karmática, vale para ti. Es como que disfruta de estar en el lugar donde estás. Disfruta, recuerda, si tú eres la kármica o el kármico que está intentando romper una relación, si tú eres la persona que te obsesionas o te estás obsesionando o te obsesionaste con una persona o va a estar con una relación de pareja que ya tiene pareja, si tú eres esa energía karmática, acuérdate que esto es para ti y escúchame bien. Si no eres el kármico ni la kármica, tú vas a salir exitoso de esta situación porque esta karmática, persona karmática, vale, se está alejando. Pero no se está alejando nada más porque quiere, que si no porque tú con tus energías la estás expulsando. Esta persona cual se está dejando llevar por esa kármica o el kármico, vale, se está dando cuenta que no es lo que quería, que no es lo que le satisface, que no es lo que le trae la onda. Esta persona, la kármica, quiere hacer todo posible para que esta persona se quede con él o con ella. Pero lo que no está viendo es que está ardiendo Roma, que esta persona ya no quiere estar con él o con ella. Aquí ya no hay nada más por ganar, aquí nada más hay peleas, discursos, descomunicaciones, ¿no? La familia se está involucrando, se están como que pidiendo ayuda a la familia, están insultando a la familia. Esta kármica está anclada hasta los sesos de problemas, de conflictos, de obsesionaciones, de querer, de buscar otra vez la manera de ser dulce, otra vez de atacar, otra vez de alejarse, otra vez de ilusionarse, otra vez de no. Es una persona que está bastantemente loca, bastantemente obsesionada, bastantemente calculadora y bastantemente dispuesta a destruir lo que esa persona piensa que se merece o que es suyo. Pero no se va a salir con la suya el porqué. Porque esta persona que tú amas, esta persona que está en esa situación karmática, sea la que sea, ¿vale? Está sintiendo dónde su corazón está más en casa. Y repito, si tú no eres ese kármico ni esa kármica, el corazón es tuyo. Esa persona va a sortar la kármica y la está sortando y por eso esta persona está rabiando. Si tú eres la kármica, ¿vale? O el kármico, este corazón no te va a pertenecer porque es de alguien más. Chingate esta, fíjate nada más. Entonces, la kármica está con depresión, con ansiedad, está en nostalgia, está buscando ayuda, quiere hacer amarres, hechizos, pidiendo ayuda con la familia, insultando, acosando, ¿no? Buscando por WhatsApp, aterrorizarte a ti, a esta persona. Quiere hacerte la vida imposible, pero fíjate nada más. Además, esa persona piensa que está en su derecho y su derecho está al revés, que Dios dice, ya estuvo bueno, a ver si ya te aterrizas un poquito y aquí está Dios poniendo orden en ese asunto y te va a liberar a ti y a la persona que amas de esta pinche locura, ¿vale? Y si tú recuerdas, no eres la kármica, aquí se cierran ciclos de problemas, dificultades y vas a dejar a esa persona vivir porque ni te interesa, a mí no me interesa. Y te digo una cosa, a mí me han acosado un chingo de veces, me han insultado, ¿vale? Por mensaje, por WhatsApp, por correo electrónico, me hicieron calumnias, que si mi pareja, que si no, que si bueno. A mí me las trae floja, a mí me las regala, a mí no me importa, ¿vale? Que diga quien diga, que haga quien haga, ¿ok? Entonces, yo no alimento a gente tóxica, obsesionada, a kármicas porque se enamoraron de mi pareja, porque no les cuadro, porque la envidia, porque, güey, a mí me vale más. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Confía que Dios pone todo en su lugar. Yo confío en el plan y la orden divina. Yo confío en mí, yo confío en el amor, pero sobre todo yo confío en Dios. Y sí confío en mi pareja, en mis hijos, en lo que quieras, pero yo confío en Dios. Y nadie maldice a quien Dios bendice. Si tú muestras, no siendo la kármica, ni el kármico, si tú muestras que desde el amor, desde la confianza, desde el amor propio hacia ti, ¿vale? Las cosas se van a solucionar. Y le entregas todos los obstáculos y problemas a Dios, se van a solucionar. Pero si tú eres ese pinche karmático, la pinche karmática, que estás jodiendo y fastidiando, y vienes cada vez con otras idiotas, tonterías, que no te sirven para nada, vas a ver cómo Dios igualmente va a poner orden en tu vida. Y te lo digo por experiencia, ¿vale? Para ti, ¿vale? La que está en esa confianza, en el amor. Mira, este es el hogar. Aquí las cosas se van a solucionar favorablemente para ti y para esa persona. Confíen. Dios es más grande que otra cosa. Y la rueda del destino te dice, ya se terminó esta situación. La karmica está a punto de salir de la vida de esta persona. Un ole, un ole y un ole. Vámonos. Si quieres una lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme. Y podemos realizar una lectura privada. Vale, si eres aquí de México, tenemos precios muy, muy saludables para México. Si eres, pues, de Argentina, de Chile, de Perú, República Dominicana, fuera de México, ¿no? De lengua española, castellana, también tengo muchas ofertas muy hermosas, muy buenas para todos ustedes, porque el apoyo es muy importante. Aquí van a recibir siempre las lecturas gratis. Los chats en vivos también son gratis, excepto que quieras hacer una donación o que quieras mandar estrellitas. Háganlo, porque todo lo que hagas de corazón, aunque sea una estrellita, vale, va a ser siempre bienvenida. Y acuérdate que Dios te lo va a recompensar. Pero las lecturas sí tienen un precio, porque invierto muchas energías para ti, para mí, para el tarot. Y también, si quieres contactos con seres queridos o una limpia o algo, tú contáctate conmigo y con mucho gusto te voy a ayudar. Lo que no hago son ni amarres, ni hechizos, ni folletadas, ni tonterías, ni chingaderas de esas que puedan perjudicarte a ti o a una persona que tú piensas que se quede en tu vida. No, mi amor, eso diferentemente yo no lo hago, ¿vale? O sea, que vámonos a por todas desde la buena onda, desde la confianza en nosotros y en Dios, y vamos a darle punto y final a todas esas kármicas kármicas y esas karmáticas situaciones, ¿vale? Que no son sanas para ti, ni para nadie, para destruir un hogar, una familia, una relación de pareja. Acuérdate, repito, si tú eres el kármico o la kármica, híjole, vas a ver cómo la situación se va a estar manejando contra ti, no es nada sano, más bien suelta y vive tu vida. Y si tú eres esa persona que está sufriendo bajo una kármica, ni te preocupes, la situación se está solucionando, porque esta persona está que arde en llamas de rabia, de celo, de híjole. Pero ahí lo vamos a estar viendo. Te dejo, mira, ¿ves? Un gran corazón y la fe y la paz en tu corazón y en tu alma. Un beso y nos vemos. Bye.